En mi tuba se puede gozar, en mi tuba señores hay un ladaní, la la la, y tú, con el acentuado de llaves, el cabello de la rima te pasó, si yo, salsa, lo que quiero es salsa, y un tuba, en mi tuba se puede gozar, en mi tuba señores hay un ladaní, la la la, y tierra tiene sabor, y siempre te da la mano.